Hacemos aventuras en los bosques susurrando. Netosa, tú y Espinirel han sido buenos amigos de la rebelión. Es cierto, tus poderes especiales sí que nos han ayudado. Es difícil creer que hace algunos meses solo me interesaba el divertirme. Eso fue lo que nos metió en problemas. Sí, fue justo después de que Katra había amenazado a una de nuestras patrullas. Era un hermoso día de primavera. Habíamos estado patrullando toda la semana cuando nos encontramos con Katra. ¡Y vienen! ¡Mauw! Ordak estará muy contento cuando regresemos con un tanque lleno de prisioneros rebeldes. ¡Mauw! ¡Mauw! Prepárense para atacar. ¡Mauw! ¡Esperen a que dé la orden! Madame Raz y yo alimentábamos a los animales del bosque. Aquí hay algo de esta deliciosa semilla que les encantó el año pasado. Estos animales en verdad aprecian lo que haces por ellos cada primavera. ¡Me hace sentir bien también! ¡Mira! ¡Un chibit! ¡Es tan bonito! ¡Hey! ¡Qué barbaridad! Alco está mal. Eso suena como los cañones láser de los sordianos. Creo que tienes razón. Tú y Brom cuiden a nuestros amigos animales mientras que yo voy a ver de qué se trata esto. Parece que estamos atrapados. Esto no se ve nada bien, pero no debemos darnos por vencidos. Qué mal. El momento esperado ha llegado. No estés tan segura. At прочima. Siega! Bueno Katra, nos volvemos a encontrar. ¡Estoy esperando este momento! No ganan.... Estás muy lenta, Catra. Me decepcionas. ¡Oh, cuidado! ¡Ahí viene otro tanque robot! Esta es mi última flecha explosiva. No puedo fallar ahora. ¡Lo lograste! ¡Pero hay más de esos tanques robot! ¡Mira, es She-Ra! ¡Ah! ¡Ahora mira lo que has hecho! ¡Horda que estará furioso! ¿Ah, qué? ¿Me culpas a mí? ¡She-Ra lo hizo! Los robots van en retirada. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡No podemos pelear sin nuestros robots! ¡Ah! ¡Odi a She-Ra! ¡Muy bien! ¡Regresemos! ¡Ah! Saludas de mi parte a Horda. Me encantaría saber cómo le explicas todo lo que ha sucedido. Spirinera y yo vimos todo lo que sucedía desde el pequeño pueblo de Timor. Había más acción de la que nos esperábamos, puesto que habían venido a esta parte de Teret de vacaciones. Después que terminó la batalla, decidimos visitar el pueblo. Esa es la posada de la que te hablé. Se supone que tienen buena comida y música en vivo. Bien. Encontremos un lugar para quedarnos y en la noche iremos a bailar. Mientras tanto, no había bailes en la zona del terror. ¡Torpes! ¿Cómo los dejaron escapar? ¡No! ¡Fue She-Ra! Todo iba muy bien hasta que ella apareció. ¡She-Ra! 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 ¡Eso es lo que siempre me dicen! ¡Quiero que la detengan! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Queremos que la detengan! Bien, Im. Ven, Im siempre me entiende. Todo lo que dice ese repugnante animal, Hordak lo destega. ¡Ah! ¡Ya te oí, criatura felina! ¡Cállate, repugnante! ¡Es suficiente! ¡Quizá una muestra de mi puerta les enseñará a los tres una lección! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no! ¡Todo menos eso! No fue mi culpa. ¡Hicimos lo que pudimos! ¡Oye! 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 Quizá yo te pueda ayudar, Hordak. Hay una pequeña niña llamada Spinirella en el pueblo de Tymor. ¡Ella tiene un fantástico poder! ¿Qué tipo de poder? Ella puede girar tan rápido que puede crear un huracán. Un huracán tan fuerte que puede tirar árboles. O un bosque. Como el bosque susurrante. ¡Absolutamente! ¡Buen trabajo, Shadow Weaver! ¡Encuéntrala y tráiganmela ahora mismo! Como usted ordene. Mientras tanto, en el pueblo de Tymor, Spinirella y yo habíamos encontrado un cuarto. Y yo estaba de humor para irme a bailar. Fue una cena formidable. Sí. Y esta banda me gusta. Me pregunto si dejarán bailar. Esa es una buena idea, Netosa. Vamos a preguntar. Muy bien. No sabíamos que Shadow Weaver se había disfrazado como campesina y nos estaba siguiendo. Así que Spinirella se preparó para bailar. Esto es perfecto. Ella fácilmente tiene el poder para girar justo hasta el centro de los bosques susurrantes. Pero ¿cómo averiguaste que te vigilaba Shadow Weaver? No lo hicimos hasta que fue demasiado tarde. Exacto. Mientras Spinirella hablaba con algunos aldeanos, fui a caminar a los bosques cercanos. De pronto, me vi rodeada por un campo de fuerza que era tan fuerte que no podía escapar. ¿Qué está sucediendo aquí? No te canses inútilmente. Nunca podrás contra el campo de fuerza. Cuando me di cuenta de que Netosa se había ido, no sabía qué hacer. Entonces se me acercó la mujer misteriosa. Has perdido a tu amiga, Netosa. Sí, pero ¿cómo lo supo usted? Yo sé muchas cosas. ¿De verdad? ¿Como en dónde está Netosa? Sí, ella no está lejos de aquí. Pero será difícil que ella regrese. No entiendo nada de esto. ¿Puede usted ayudarme o no? Yo sé de alguien que quiere ayudarte. No me di cuenta de que ella hablaba de Ortax. ¿Ortax? Es Espinirela, de quien ya te hablé. Oh, sí. Tu amiga ha sido capturada por los aneldes. Oh, no. ¿Puede ayudarme a hacerla regresar? Yo no veo cómo. Los árboles en los bosques susurrantes están controlados por un hechizo mágico. Si tratamos de entrar, ellos los rechazan. Me pregunto si Girando podría hacer los árboles a un lado. ¡Excelente idea, muchacha! Si haces eso, mis soldados rescatarán a tu amiga. Todo sucedió tan rápido. Ortax tenía sus soldados listos para salir antes de que yo me diera cuenta. Y yo no sabía que Netosa estaba en uno de los calabozos de Ortax. Y no era prisionera de los rebeldes. ¡Sáquenme de aquí! ¡Pedazotes de metal oxidado! ¿Me oyeron? ¡Abran esta puerta! Pero después ya no importó. Ortax estaba listo para empezar el ataque. Hoy terminaremos con la rebelión. Shira será mi prisionera y toda Etera será mía. ¡Aplasten la rebelión! En unas horas, Ortax y su ejército de robots se habían reunido en los bosques susurrantes. Es tiempo de que utilices tu poder de girar para ayudarnos a entrar al bosque a salvar a tu amiga. Haré lo que pueda. Espero que mis giros hagan que se aparten los árboles. Seguro que lo harás. Solo gira como lo hiciste en la posada, pero más rápido. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No me oyeron! ¡Abran la puerta! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué bien te está haciendo! ¿Tú crees que vaya a llover, Brum? Pues yo no veo ninguna nube. Pero cada vez está más fuerte. Algo está sucediendo. Mira, los animales están asustados por el viento. Pronto, volvemos para ver qué está sucediendo. ¡Por allá! Mire, madame. Es un grupo de ordianos y un huracán. No comprendo. Yo tampoco, Brum. Pero hay que avisar a los demás. ¡Más rápido, Brum! ¡Qué barbaridad! Deben haber movido ese árbol otra vez. No hay nada que perder, madame. Pero fíjese cómo da la vuelta. Oh, algunos soldados ordianos han sido vistos cerca del Paso del Norte. Llevaré una patrulla para ver qué está sucediendo. ¡Izquierda! ¡No, derecha! ¡Brum! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Ay! ¡Mira! Es Madame Raz y sí que se mueve. ¡Adora! ¡Ahí vienen! ¿Qué le sucede, Madame Raz? ¿Quién viene? ¡Hardak y su ejército han entrado a los bosques susurrantes y vienen para acá! Es imposible. Los ordianos no pueden entrar en este bosque. La magia los mantendrá. ¡Fuera! ¡Créanme! ¡Están entrando! ¡Con un huracán! ¿Un qué? ¿Alguien o algo está creando un gran huracán que está empujando al bosque y a sus defensas mágicas? Es mejor prepararnos para lo peor, Bo. ¡Suena en la alarma! ¡Claro, Adora! Y nosotros tenemos que regresar al bosque a salvar a nuestros animalitos. ¡Pronto, Broom! ¡Antes de que los ordianos los alcancen! ¡Poncionó! ¡No! ¡Tenemos que regresar a los enemigos! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que regresar a los enemigos! ¡No! Mira, el pequeño Chibit está justo en el camino de esos tanques. Vamos por él. ¡Lo logramos, Trump! Ahí vienen los ordianos. Y Madame tenía razón. El huracán está haciendo a un lado los árboles. ¿Qué estará propiciando el huracán, Bo? No lo sé, Adora, pero estaremos en problemas si no lo detenemos. ¡Listo! Eso es lo que lo causa. No tienen otra solución más que rendirse. ¡Rebeldes! ¡Suelten a mi amiga Netosa! ¿Netosa? ¿De qué está hablando? Yo no sé. Debe ser un truco, ordian. ¡Suelten a Netosa o mi remolino azotará todos los árboles! No tenemos prisioneros. Y no hay nadie aquí que se llame Netosa. ¿Qué quieren decir? ¡No los escuches! Hablo con la verdad. No hay nadie aquí llamado Netosa. Pero están tratando de engañarte. ¡No se saldrán con la suya! ¡Caben con la rebelión! No podremos soportar mucho tiempo. Haz lo mejor que puedas, Bo. Iré por ayuda. Mejor me doy prisa. Este es un trabajo para Shira. ¡Por el poder de Facebook! ¡No, no se responder! ¡No, no suya! ¡No, no suya! ¡Oh, Shira! Iré a averiguar quién es Netosa. Light Hope, necesito tu ayuda. Aquí estoy, Shira. ¿Quién es Netosa? Debo saberlo pronto, o terminarán con el bosque susurrante. Es una amiga de Spinerella, la muchacha Huracán. Ordak ha encarcelado a Netosa y engañado a Spinerella. ¿Le dijo que la rebelión había capturado a Netosa? Exacto. Pero la verdad es que está en la zona del terror, en uno de los calabozos de Ordak. Gracias, Light Hope. Por última vez, aspiradoras caminantes, ¡sáquenme de aquí o ya verán! Parece que alguien no quiere estar aquí. ¡Y Shira! Son los robots más fuertes que he visto en mi vida. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Oh, no! Gracias por la ayuda. Estás libre. Gracias por liberarme. Pero, ¿quién eres tú? Me llamo Shira. Soy amiga. Tienes que venir conmigo pronto. Spinerella está del lado de los ordianos en contra de los rebeldes. ¿Qué? No comprendo. No hay tiempo para explicar. Te lo contaré todo camino al bosque susurrante. Es increíble. Solo vinimos aquí de vacaciones. Esto no se ve nada bien. Yo creo que no, Cole. No puedo creerlo. Spinerella y yo ni siquiera sabíamos que hubiera una rebelión. Pues sí, la hay. Y es casi la única esperanza de Terea para acabar con los ordianos. Y Ordak engañó a Spinerella, que pensara que me había capturado la rebelión. ¡Qué malvado! Es malvado, tienes razón. Vamos a esperar que los demás puedan contra a Ordak mientras nosotros llegamos. ¡Arriba, Suiduin! ¡Rápido! ¡Ríndanse ahora! ¡Lo destruiré todo el bosque! ¡Nunca, Ordak! ¡Nunca nos rendiremos a ti! Ahí están. Bájanos ya, Swiftie. ¡Shira! ¡Y trae a alguien con ella! ¡Es de Tosa! Depende de ti. Debes decirle a Spinerella que la han engañado. No te preocupes, Spinerella. Soy yo. Estoy bien. ¿Qué está sucediendo? Creí que te tenían detenida los rebeldes. Claro que no, hermana. Shadow Weaver y Ordak te engañaron. Solo querían utilizar tu poder. ¿Sí? ¿Me engañaron? Muy bien. Ahora verán lo que puedo hacer con mis giros. ¡Mi tanque! ¡Oh, no! Lo sigas, Ordak. ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Sácalos de aquí! ¡Ah! Buen trabajo, Spinerella. Ordak se lo tiene merecido. Sí. Los giros se encargaron de los sordianos. Pero los árboles fueron lastimados también. Tienes razón. Ojalá hubiera manera de arreglarlo. Tal vez la haya. Si tú giraras en la dirección opuesta, podrías poner los árboles como estaban. ¡Oh, qué buena idea! Aquí voy. Está funcionando. Lo lograste. Eso sí que me hizo conocer a los sordianos. Sí. Y a nuestros amigos en los bosques susurrantes. Hoy celebramos el primer aniversario desde que tuvimos ocasión de conocernos. ¡Felicidades! Que viva siempre la rebelión y que viva libre por siempre etérea. Que viva siempre la rebelión y que viva libre por siempre etérea. ¡Hola amigos! ¡Soy Loki otra vez! ¿Vieron dónde me escondí hoy? Si no, tienen otra oportunidad. ¿Me ves? Aquí estoy. En el programa de hoy, los bosques susurrantes fueron casi destruidos por el huracán de Spinirella. Pero Shira la persuadió a que pusiera los árboles como antes. ¿Saben? Los árboles y las plantas hacen que nuestro mundo sea hermoso y sano para vivir. Y debemos de disfrutarlo así como protegerlo. ¡Es todo por hoy! ¡Hasta luego!